Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor de esta semana. Virgo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que esta lectura te esté de buenas noticias y muy buenos augurios. Recuerda que si quieres una lectura privada aquí abajo te dejo el número de mi gabinete, los números y vamos a empezar por Virgo que ya está en relación y después nos iremos con Virgo que está soltero. Vamos allá, empezamos, recuerda que en esta ocasión puede que te sea espejo lo que significa que le esté aplicando a tu pareja y no a ti y vamos ahora a empezar con un angelito del romance para Virgo en pareja esta semana. La cartita que te ha quedado es luna de miel, aconsejable, una luna de miel o sencillamente una escapada, alejarse un poquito de la rutina, alejarse un poquito de los quehaceres cotidianos. También estamos hablando de que a lo mejor tu pareja vive un poquito lejos de ti o que en este tiempo pues hay cierto alejamiento geográfico. Empezamos por una carta que nos está hablando de que esta semana probablemente haya cierta discordia emocional y vale que una persona está viendo que su realidad emocional no es la que quiere, que se merece algo mejor o sencillamente si hasta ahora yo aporte ciertas cosas. La armonía no está, vale y puede que haya una explosión porque explosión vale ya sea una discusión o lo que sea porque la otra parte está insistiendo, está no sé, hay una energía un poquito de choque emocional, vale. Energía de muchos miedos, energía también de rechazo, de que me estoy acercando a la pareja quizá o viceversa aplicarla a tu situación y que la otra parte me está rechazando. Me estoy llegando a dar cuenta de muchas cosas y estoy abriendo los ojos a cierta realidad que no me está gustando para nada, cosa que me podría significar cierta decepción, vale. Cosas que no he llegado a planear, cosas con las que no contaba, cosas que a lo mejor hasta ahora pues tenía más o menos planeadas y se me están viniendo abajo. Entonces pues que tenemos esta energía un poquito así. Aquí tenemos también las energías de echar cosas en cara, echar cosas en cara porque tenemos aquí las energías de una persona que cuando se cabrea no deja pasar las cosas en paz. Es como que uy hemos discutido esto de cabreado, cabreada pues ahora vas a ver. Es una energía también de como he dicho de echar las cosas en cara, de decir ciertas cosas no muy bonitas. Es como querer o la necesidad de desahogarse y de hacerle saber a la otra parte o sencillamente hacer daño de manera buscada para que a ver si así me alivio. Pero que con estas energías nunca es una victoria vamos a decir en esta batalla. Es una falsa victoria porque siempre me acabo dejando algo porque estoy llegando a fastidiar lo poco que queda o lo que sea. Aquí tenemos las energías de la dualidad. Es como que una persona probablemente que tenía planeado algo, sencillamente se está yendo sola, de repente coge sus cosas y se va. De repente a lo mejor estás viendo que está hablando por, no sé, con alguien mediante una llamada de teléfono o lo que sea. Como que se está yendo a una escapada, un tipo de descanso, de vacaciones o lo que sea, se está alejando. Pero que también tengo las energías de el planear, el irse. Pero aquí es como una confesión de que sepas que desde hace mucho tiempo yo ya estoy arreglando mis cosas para irme de esta situación, de esta relación o lo que sea. Que haya hablado con un abogado. Es una energía de querer hacer daño mediante este tipo de cosas. ¿Vale, Virgo? Que yo no digo ni que sea cierto ni que no sea cierto, pero que claramente están buscando eso. ¿Para qué? Para sentirse bien. Para... A ver si así también está. Es una manera curiosa de finalizar un conflicto. Es una manera curiosa de querer arreglar cierto conflicto. ¿Por qué? Porque se está viendo aquí las energías de querer hacer daño. Bueno, a ver si así... Es como estar seguro, segura de que no se va a ir. Por mucho daño que te hagas que no... Es como una relación de esas tóxicas. Disculpa que te lo diga así. Pero lo que se está recibiendo totalmente es así. ¿Vale? Es como un amor-odio. No sé, es una energía así de que a ratos me quiero ir y a ratos estoy. Y en ese tiempo intermedio es como que nos estamos haciendo daño. Te estoy haciendo daño de manera intencionada. Es que es así. ¿Vale? Aquí hay alguien que ha prometido que iba a cambiar, que iba a mejorar, que iba a cambiar su actitud. Y no se está llevando a cabo esta promesa para nada. ¿Vale? Aquí tenemos las energías de una persona que... Bueno... Está todo organizado y planeado. Y al mismo tiempo... Una energía de... De un arrebato y de hacer cosas de las que normalmente una persona después se arrepiente. Pero que bueno, las energías de terquedad y las energías de que su plan, lo que sea que esté haciendo aquí, lo que sea que te esté diciendo. Como te he dicho antes, a lo mejor se ha llegado a prometer algo. No se está llevando a cabo. Y todo lo que quiera hacer a impulsividad le está saliendo mal. Le está saliendo bastante mal. Y como digo, esto está llegando a ponerle un punto final a esta relación. Es como... Más adelante sí, va a haber un acercamiento. Va a haber un vamos a reconciliarnos y tal. Pero es una energía de un ego bastante grande. De un ego... Yo disculpa que te lo diga así. Esto es un ego muy tóxico. Ay, Virgo. No sé. Déjame saber ahí abajo. De qué va. Si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con Virgo, soltero, esta que estaba así. Virgo, soltero, sol, luna, ascendente y venus. Recuerda, por favor, que en el caso de que no te esté aplicando mucho esta lectura, porque es muy general, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Vamos a ver. Virgo, soltero, esta semana. Cayeron dos cartitas. Vamos a ver qué te dice aquí. Hay una persona que no para de pensarte. Igual que hay una energía de un echar de menos. Pero qué bueno. Aquí tenemos las energías de los angelitos del romance. Lo que aconsejan es que, bueno, que están diciendo que a lo mejor hay una diferencia de creencias entre esta persona y tú. Pero que también nos está hablando que a lo mejor algunos, a lo mejor hace mucho tiempo que no meditáis o que sencillamente antes hacíais algo que os iba a sentar súper bien. Como si es ir al gimnasio y que no lo estáis haciendo. Cuando te aconseja que lo vuelvas a hacer. Empezamos por las energías probablemente de Gémenis Libra Acuario o no. Las energías de una persona como que te está hablando de una, de cierta manera, un poquito, bastante seca, bastante fría esta semana. Ya sea tu madre, ya sea una hermana, ya sea quien sea que tienes a tu alrededor. Una persona que ya de por sí viene a ser, que viene a estar un poquito bastante decepcionada en el amor. Una persona que desde que ha vivido una pérdida, como que esto le ha afectado mucho, que le ha cambiado el carácter. Vale, unas energías de también a lo mejor eres tú el que estás llegando a poner ciertos límites y normas en tu vida. Con estas energías del 6 que van a ser de bastos del revés. Esto es la energía de una persona que te está diciendo no regreses, no hagas, no vuelvas, no sé qué, no sé qué. O sencillamente que te está diciendo que ellos no van a volver a cierta cosa. Que tenemos aquí las energías de unas, de que me voy a quejar sin hacer nada. Sencillamente para, para llamar la atención unas energías de una persona que te vende humo. Vamos a decir aquí también, ya sea el consejo de un amistad o de quien sea que haya a tu alrededor, te está diciendo las cosas desde claramente, desde su punto de vista, que nada tiene que ver con tu situación. O si es una persona que está regresando con unas energías de una falsa victoria, sencillamente para llamar la atención, tu atención. Y encima con esto, ahora sí, por ejemplo, que puedo estar en esta relación, vamos a poner unas normas. Pero esto sí está, si la base de esto es, está mal, entonces todo lo demás está como tal. Las energías de la luna aquí que representa el signo de Piscis por si te dice algo. Tenemos aquí las energías de miedos. Tenemos las energías de que en estos días quizá estás un poquito sensible, estás un poquito bastante perceptivo, estás un poquito intuitivo bastante. Esta persona por lo que estoy viendo es como que tiene muchas cosas ocultas, que no te está diciendo por miedo a que las descubras, por miedo a que tengas pues cierto punto de que cambie tu visión hacia con ellos. Pero bueno, de cierta manera, signo de Virgo, lo que estoy viendo aquí es que esta persona quiere contigo una relación oculta, al menos de momento, ¿vale? Vamos a ver que todas las relaciones en sus comienzos casi todas son ocultas, ¿vale? Porque tú no vas a contarle a todos tus amigos que has conocido a una chica o un chico ya de buenas a primeras, pero que esto es un poquito más allá, ¿eh? Esto es un poquito más allá. Esta persona por lo que estoy viendo no quiere, no quiere más allá que una relación divertida, que una relación en la que, bueno, vamos a decirnos ciertas cosas o vamos a hacer como que estamos en una relación pero que no estamos en ninguna relación. Esta persona por lo que estoy viendo se te está acercando probablemente nada más por cosas económicas, por cosas, vamos a decir, físicas, por estar contigo en la intimidad. Y al mismo tiempo están diciendo que a lo mejor que eres tú el que les estás llegando a perseguir o que has estado con ellos o es lo que estás buscando en su vida nada más. Estás buscando en tu vida nada más este tipo de cosas. En fin, aquí a esta persona te está llamando también un poquito con la mente de manera probablemente involuntaria, lo que significa que signo de virgo que ellos pues como que te están llamando todo el tiempo, te piensan a que hay una energía de culpabilidad, a que hay una energía de censura, a que hay una energía de lo que hay en su vida no la deja pues no le deja ser contigo como realmente son. Yo por lo que estoy viendo, ¿vale? Se ha hecho de sí misma la persona esta una imagen que no es y como que le está siendo bastante difícil sostenerla, ¿vale? Y como se le está viniendo esa máscara abajo, se le está viniendo esa torre abajo claramente y tú como que pasas olímpicamente quizá de todo. Tú antes a lo mejor cuidabas de esta gente cada vez que venían pues a lo mejor con cierta cosa que les estaba ocurriendo, como que tú siempre estabas ahí dando de tu atención, de tu cariño, de tu amor. Y ahora a lo mejor pasas olímpicamente, entonces que para ellos pues como que saben que le han fastidiado bastante bien. Hay una censura, por lo tanto yo no sé si has llegado a bloquear a este ser de tu vida o sencillamente pues que son ellos los que no pueden contactarte. Tienen los caminos bloqueados hacia ti y emocionalmente hablando ahora mismo saben que tienen que tomar una decisión pero que no pueden, no pueden. Justamente por esas emociones porque aquí hay muchos miedos, hay cosas ocultas. Aquí estás tú Virgo. Bien, es como viviendo este momento, estás buscando pues en tus rutinas diarias, estás mejorando quizá de tu salud, estás queriendo hacer muchas cosas. Pero que esto está yendo desde mucho tiempo, está así desde mucho tiempo. Yo por lo que veo no quieres ni hablar. No quieres ni hablar de este ser ni hablar con ellos. Pero que hasta aquí te ha salido en esta lectura por algo es. Te vuelvo a decir que este ser de cierta manera es como que está viviendo las mismas cosas y las está repitiendo. Y cosa que no la deja esta mujer o este hombre que no les deja ser felices. No saben disfrutar de un amor sincero, honesto, incondicional quizá porque nunca supieron, nunca conocieron a alguien así. Y tiene a su mundo emocional influenciado por una madre. Ya sea buena, no muy buena, ya que tengo las energías aquí ciertamente de una sequedad emocional. Vale, y que ellos hasta delante de su madre han estado buscando una aceptación, aprobación o algo así. Y que bueno, que a lo mejor es lo que están haciendo con todo el mundo. Y esto pues, imagínate, ¿no? Vivir con una máscara todo el tiempo te acabas asfixiando. Y es lo que les está ocurriendo. Virgo, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.